Bueno, y precisamente está llegando Nicolás Dujovne a Dos Voces, a Toda Noticias. Vamos a hablar con él. Ahí tenemos. El hombre clave, el hombre que muchos dicen depende la reelección de Mauricio Macri. Si le va bien a Dujovne, Macri ganaría. Lo que pasa es que si le va mal a Dujovne, no va mal a nosotros también, ¿no? Ahí está, tu preocupación, tu bolsillo, la inflación, el dólar, ¿se va a frenar, no se va a frenar? Bueno, lo vamos a preguntar todo y además temas muy importantes como es si va a haber un cambio en la banda cambiaria. Además, queremos saber qué va a pasar con todo eso, porque además de lo que pasa con el dólar, repercute en la inflación, repercute en los precios, repercute en los créditos, en la vida de todos nosotros, en la pobreza. Mirá, viste que Cristina le dejó un plan bomba a... Se lo pensaba de Janacioli, le pongan a Macri, ¿no? Mauricio Macri, ¿deja también un plan bomba para el que herede, digamos, a él mismo o otro? Mirá cuando se le pregunta. ¿Le voy a preguntar? ¿Se enocará? No, no, le voy a preguntar, le voy a preguntar. Bueno, Marcelo, y el mapa del espionaje. Está Raúl Rosa, que fue ex miembro de la SIDE en la Argentina. Vamos a hablar del mapa del espionaje, ¿no? Algo que pasa en los gobiernos, pero siempre tenés la sensación de que te están espiando. Bien, ¿qué son los famosos inorgánicos a quienes espían? Hay denuncias gravísimas, gravísimas de figuras políticas de primer nivel, de empresarios, de ministros. Se ha pateado un hormiguero y ahora se ha abierto una puerta y no se sabe cuando eso se abra del todo qué se va a encontrar ahí adentro. Exactamente. Y además está llegando, como decimos nosotros, está llegando a nuestros estudios Luis Otero. Bien. Ya no como miembro de la casa, sino como precandidato, intendente por el radicalismo en Avellaneda. Bien, Luis Otero en instante lo vamos a entrevistar. ¿Qué lo motivó? Hay que tener, viste, lo que se dice en la cancha para pasar a la política. Y una gran voluntad de trabajo que la tiene Luis Otero en Avellaneda. Vamos a hablar con él de eso. Pero además, Marcelo, ¿se agrandó la casa? Se va a ampliar la casa. Se va a ampliar la casa. Y mirá quién cayó. Muy agrandados que están los dos. Me encanta. Qué linda fórmula que serían, Bonnell y Alfano. La verdad me encantan. Buenas noches, queridos argentinos. Y bueno, estoy caliente. Estoy muy caliente. ¿Qué le pasa? Estoy caliente porque me entero que viene Nico. ¿Y qué? ¿No me avisaron que vuelve Odisea? No, no, no. Que va a estar Pañi también, vuelve el momento whisky. ¿Qué van a hacer? No, no, no. No sería mala idea el momento. Qué joyita, qué joyita que me dio TN, la verdad. Bien, bien. Yo te pedí a vos, de Ministro de Economía. Y además porque sos un ganador por Racing. Te felicito. Gracias, gracias. Déjalo, déjalo. Muy bien, ¿eh? Qué culón este Chacho Goudet. Es un culón tremendo. Ahora, Mauricio, qué suerte que vino, ¿no? Sí, claro. Porque de marzo, antes de las elecciones venían todos los miércoles. Siempre estoy acá dando la cara. Y estoy acá dispuesto a que me hagan todas las preguntas necesarias. Y es por eso que estoy contento porque, bueno, viene Luis Sotero que también. También va a ser candidato nuestro en Avellaneda. Y juntos estamos cambiando. Incluso la PEU va a ser candidato en Lomas. ¿Asegú? Así que la idea es seguir... Y Edgardo puede ser en Quilmes. Y Edgardo también anda muy bien en Quilmes. No, déjeme fuera de la política. Pero no se va a enojar, ¿no? El Martiniano está ahí con... No sé si te gusta como intendente de Quilmes. Cocina lindo. Sí, el estofado es rico en Quilmes. Pero bueno, yo estuve acá hablando con Marquitos y estamos viendo lo del vice radical. Sí, ¿cómo viene eso? Estamos dispuestos a abrir las puertas. Porque cambiamos su espacio abierto. ¿Eh? Su espacio abierto. ¿Pero qué puertas va a abrir? Bueno, vamos a abrir una puerta grande porque necesitamos alguien de cualidad, de personalidad fuerte. No sé, necesitamos a alguien de fuerte personalidad como Ricardito Alfonsín, transparente como el Cotino Siglia, equilibrado como Lilita y leal como Cobos. Así que yo no sé dónde se consigue, voy a poner un aviso de Mercado Libre. ¡Los amo! Bien, bien. Hay que aguantar, ¿no? Hay que aguantar, hay que aguantar. Este año tenemos que aguantar y lo que va a ser la campaña, no el embole que va a ser. ¿Ya pasó lo peor? Quiero decirles a todos los argentinos tranquilidad, lo peor ya pasó y lo menos peor está por venir. Así que aguantemos juntos. Vamos juntos, me encanta. Bueno, vamos a... ¿Cuánto abre el dólar mañana, sabés, Marcelo? Y nada, si no saben ustedes... Tranqui, tranqui. ¿Tenés ahí para comprar? Después hablamos. Después se le corre y hablamos. Bueno, no hace falta... Todos sabemos quién está detrás de esa máscara, ¿no? Después lo vamos a Ariel Tarico, que se suma a dos voces. Así que... Estamos muy contentos y le agradecemos. En un año de mucha densidad, mucha cosa, vamos a ir aflojando con Ariel. Y ese fin humor que en realidad es hasta una editorial. Sí, es muy fino, Ariel. ¿Eh? Bien. Bueno. Bueno, y tenemos una noticia de último momento, ¿no, Sergio? Ven, tómate algo. Sí, ¿cómo les va? Sí, así es, porque a esta hora, mirá, Marcelo, podemos decir que se va a presentar un nuevo arrepentido en dolores en esta causa que se investiga este gran berenjenal del espionaje, de la guerra de espías de unos contra otros. En las próximas horas se va a presentar un nuevo arrepentido y no es cualquier arrepentido, es un fiscal. Es bueno lo que decís, es un berenjenal. Es muy difícil entender lo que está detrás de esta causa. A ver, pero ahora, este arrepentido, obviamente, un fiscal, esto debe estar generando un ruido infernal en tribunales. Es impresionante, hay mucha expectativa porque ya anunció que se va a arrepentir. El día lunes se presenta en los tribunales de dolores con el juez Ramos Padilla y ya adelantó que va a declarar bajo la figura de arrepentido y va a contar absolutamente todo, por eso la preocupación, toda la expectativa que hay en el ambiente de los tribunales sobre lo que puede llegar a contar este fiscal, repetimos, vinculado al tema del espionaje, vinculado a la asociación ilícita y que ya adelantó que se presenta como arrepentido. A ver, siguiendo la línea que decía Marcelo, porque no hay que perder de vista que es un fiscal, quiere decir que este fiscal cometió un delito, o cometió no un delito, lo diría el juez, pero por lo menos estuvo no cumpliendo con sus funciones porque se arrepiente. Exactamente, mira, es un fiscal que manejó una de las principales causas que se conocieron en la República Argentina en los últimos años y que ya anunció que se va a presentar, va a declarar, va a confesar absolutamente todo, por eso la preocupación, porque se lo vincula a este supuesto, abogado Marcelo D'Alessio, pero también al ambiente de la inteligencia en Argentina, por eso no solamente hay preocupación en lo que es tribunales, sino en toda la dirigencia política y claro está el espionaje en sí, el espionaje interno. Bien, y después vamos a tener textual lo que declaró un agente de inteligencia ante el juez Ramos Padilla, textual, digamos, lo ha declarado en sede judicial, tenemos el textual, después hay que ver si lo que dice es cierto o no, porque parte de los servicios de inteligencia se dedican a tirar mercadería podrida. Exactamente, es algo a acotejar, pero... Pero es muy impactante. Es impactante porque te habla del espionaje político, cómo se hacía espionaje en medio de una elección, en medio de las elecciones, cómo además contribuía con información a ciertos dirigentes políticos, la vinculación de D'Alessio con funcionarios de este gobierno, y cómo se acomodaba y funcionaba la inteligencia, la Agencia Federal de Inteligencia con estos supuestos, podemos llamarlos, inorgánicos. Bueno, mañana precisamente el titular de la AFI, la número 2, el señor 5 y la señora 8, van al Congreso... Muy esperada esta presencia, ¿no? Muy esperada en un momento, yo te diría, clave porque, a ver, hay denuncias de espionaje, yo te diría la principal figura, Cambiemos en cuanto a imagen, que es María Eugenia Vidal, que no solo ha hablado... Ahí está Luis Otero, mirá, llegó. Ya empezaste de tarde, Luisito, como político. No estoy acostumbrado a los programas de televisión. No, me imagino. Bueno, un ratito hablamos con... No, te decía, María Eugenia Vidal, gobernadora, la figura de Cambiemos de Mejor Imagen, que no solo la espiaron en su actividad pública, sino en su vida privada. Tengo entendido que hubo una charla entre María Eugenia Vidal y Macri, cuando ella se enteró de esto, y aparentemente tuvo algunas pruebas, alguien le avisó, muy dura. Antes de... Por eso Macri después viajó a Chapalmará para bajar los decibeles. Elisa Carrió dice que la están espiando. Lo que pasa, Marcelo, que uno suponía que con el cambio de gobierno iba a cambiar esta cuestión del espionaje, porque si algo caracterizaba a los gobiernos de Cristina y de Néstor y de Cristina Kirchner, es que era un secreto a voces que había espionaje sobre políticos periodistas. Sí, y además había varios. Estaba la AFI, estaba el jefe del ejército, estaba el Che Garay... Y que a Néstor Kirchner le gustaba leer los informes de inteligencia que le acercaban... Y escucharlo, ¿no? Los fines de semana. Por eso, digo, uno suponía que iba a cambiar, pero algunas cosas no cambian. No, no, y vamos a ver el mapa, ¿no? El mapa de los espías en la Argentina, Sergio. Sí, así es. Para explicar cómo funciona la inteligencia, cómo está compuesta la Agencia Federal de Inteligencia, la exsecretaría, justamente, de Inteligencia del Estado, ahora, hoy, bautizada Agencia Federal de Investigaciones. Está, bueno, Gustavo Arribas, un hombre muy vinculado a Mauricio Macri, ya en el ambiente deportivo, en el mundo boca, como número uno. Muchísima confianza del presidente. Muchísima confianza, incluso lo bancó cuando tuvo, o estuvo vinculado con el escándalo, exactamente, Odebrecht. Y como está su segunda, aunque algunos dicen que tiene muchísimo más poder que Arribas, Silvia Magdalani, incluso a ella se la vincula con Paco Larcher, el que manejaba la SIDE, o manejó, mejor dicho, la SIDE... Elisa Carrió, digamos, permanentemente enemiga acérrima Elisa Carrió. Lo que pasa es que Silvia Magdalani tiene una muy buena relación con el presidente Macri. Exactamente. Y un presupuesto muy alto, esto tal vez explica un poco si cambió o no este área de inteligencia, 7.600 millones de pesos según el presupuesto para este 2019 y, bueno... La cifra, bueno, sideral, ¿no? Sideral, es impresionante. La pregunta es, ¿esto se dedica a hacer la inteligencia que sirve al país, banda de narcotraficantes, no sé, contrabandistas de gruesos terroristas, o se dedica a espiar a la gente honesta, a los competidores políticos? Porque, digamos, me acordé de otra masa, también ha declarado que lo están espiando, bueno, apareció ese robo raro, entre otros, ¿no? Claro, es eso lo que se discute, ¿sí? Durante este gobierno también hay inorgánicos, los llamados inorgánicos, que no tienen un cargo oficial en la Agencia Federal de Inteligencia, pero sí reciben... Ahora, no es el único organismo de inteligencia. No, porque, claro, están estas otras instituciones, la gendarmería, bueno, los militares... Hablamos de militares, el ejército, la marina y aeronáutica, exactamente. Que no pueden hacer inteligencia interna, no nos pueden identificar a nosotros. Que no podrían, ¿no? No podrían, exactamente. Tienen inteligencia para ciertas investigaciones, se aplican muchas causas que se investigan, ya sea narcotráfico, Caso Gendarmería y Caso Policía. Caso Gendarmería, Caso Policía, exactamente. No los militares, el ejército y demás. Y aclaremos, acá en Policía tiene Policía Federal, Policía de la Provincia. Policía de la Provincia de Buenos Aires, exactamente. Cada organismo tiene su área de inteligencia, que, bueno, todas confluyen en el servicio de inteligencia, más allá de que, independientemente, cada institución tiene su área de inteligencia que trabaja para esa, ya sea para la policía, para la... Orde Bolafi, todos estos y... Todos estos y, lo que decías vos antes, inorgánicos. ¿Qué es el inorgánico? Para decirlo sencillamente, el que no tiene cargo, pero reporta a la Agencia Federal de Inteligencia... En general, lo utilizan para el espionaje político. Exactamente, que es lo que se está discutiendo o lo que se está empezando a salir en esta causa que tramitan dolores, que es inorgánico. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos se le pagan? ¿Son muchos? ¿Son más que antes? ¿Son menos? ¿Se sigue trabajando? ¿Y para quién trabajan? ¿Y para quién trabajan? Porque vos podés decir, bueno, es un espía encubierto, porque es necesario que esté encubierto. Pero hay muchos que tienen sus propias empresas, ¿no? Y investigan y utilizan al Estado para investigar al empresario furano, a la mujer de tal, al esposo de tal cual, ¿no? ¿Para cuántos trabaja un inorgánico, no? Exacto, y además en esta tarea de hacer espionaje por una orden que le daría a alguno de estas instituciones, la Agencia Federal de Inteligencia, la Policía y demás, bueno, cometen una multiplicidad de delitos que van desde la extorsión, claro, manejan mucha información, tienen con qué espiar, tienen con qué llegar a esa información, y la duda es, ¿en qué la utilizan? Claro. ¿Este gobierno sigue utilizando inorgánicos? Bueno, es parte de lo que se está discutiendo en esta guerra y en este mapa de espías que contamos hoy de la República. Y la situación de D'Alessio, ¿no? Con el tema que, ¿para quién trabajaba? Sí. Si es un chanta, como dice un loco, como dice un... Bueno, Bullrich vino acá, claro, dijo eso, ¿no? Lo desacretó totalmente. El tema, lo que hace Rubio lo de D'Alessio, no solamente los contactos, que tenías contactos a muy alto nivel, estamos hablando, se relacionaba cotidianamente con jueces federales, que ingresaba, para que se den una idea, con una camioneta blindada y con sirena al estacionamiento de Comodoro Pi, como una muestra de poder, y entraba a varios despachos sin ningún tipo de problema. ¿Quién era D'Alessio? ¿Era un inorgánico? Reportá para la DEA, como cree el juez federal de Dolores, porque cuando le hallan a su casa, encuentra armamento muy sofisticado y además recursos materiales con los cuales cometió espionajes. Si vamos sin ir más lejos, utilizó un dron para hacer un informe de inteligencia sobre un dirigente político. Bueno, todo esto no vamos a ocupar. Sí, sí, en un ratito tenemos, vamos a decir quién es el fiscal que se presenta como arrepentido en la causa precisamente, que es una suerte de hormiguero que se pateó y empieza por todo lado. Exactamente, eso para mí, Marcelo, va a ser un antes y un después. Un fiscal que tuvo, repetimos, una de las principales causas de la República Argentina y que su confesión va a ser que va a conmover los cimientos de tribunales, pero también de la dirigencia política. Y la declaración de Barreiro, hoy también en Dolores, en un ratito. Exactamente. Vamos a hablar con Raúl Rosa, ex agente. Es difícil enganchar a un ex agente de la CIDE. Sí, ¿cómo le va, Rosa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una pregunta, mientras me voy sentando. ¿Se le puede creer a un agente de inteligencia o un ex agente o hay que desconfiarle, siempre? Siempre hay que desconfiar. O sea, que vamos a desconfiar de lo que nos cuenta. De entrada. De entrada. A ver, yo lo que observo de lo que acaban de plantear ustedes respecto al sistema de inteligencia nacional, claramente la Agencia Federal de Inteligencia es la cabeza del sistema. Y hay un concepto que hay que aclarar, obviamente desde el punto de vista periodístico, con una cuestión de cliché, se habla de espionaje, de espionaje político. La realidad es que cuando no se cumple la normativa, lo que se desarrolla son tareas de inteligencia ilegales. ¿Qué es la inteligencia, en definitiva? La inteligencia es obtener, reunir información sobre hechos, amenazas, riesgos o conflictos que puedan afectar la seguridad interior, los medios de defensa o las relaciones exteriores de la Nación. Todo lo que se aleje de ese concepto es ilegal. Ahora, ustedes hablan de agentes inorgánicos. La realidad es que la plantilla de los distintos organismos de inteligencia se da desde el punto de vista de los nombramientos. O sea, si no estás nombrado dentro del organismo, no pertenecés al organismo. Pero también, digamos, la AFI, en la anterior EXIDE, manejaba fondos negros o fondos no declarados, que nadie sabe a quién va, ni a quién le pagan, ni para qué alguien le usa. La discursionalidad con la que se manejan los fondos reservados es exclusiva del actual director y de la subdirectora. En ese entonces, del secretario de inteligencia a la presidencia de la Nación y antes del secretario de inteligencia a Estado, en ese orden histórico. ¿Vos fuiste en qué época espía? Yo no fui espía. Yo soy ex agente de inteligencia. Los espías trabajan fronteras afuera. Y es importante destacar esto. No trabajan dentro del país. Yo soy un ex agente de inteligencia, yo soy un cuadro de inteligencia de la Nación. No le gusta a usted que a los ex miembros o miembros de la SIDO, de la AFI, a todos, les digan espías, como es el común en la Argentina. Es que no es que no nos guste. Conceptualmente, no quiero ser burdo, pero es incorrecto. O sea, el espía trabaja fronteras afuera. ¿Y cuándo fuiste agente de inteligencia? Yo ingresé, fui convocado a la entonces Secretaría de Inteligencia de Estado, el 10 de diciembre de 1993, y pasé a planta permanente en marzo de 1994. ¿En qué sector? Me desvinculé, me desvinculé renunciando en el año 2006. A ver, yo estoy relevado de la obligación de guardar secreto de Estado por la resolución 1678-2017, con ciertos límites, dentro de una causa en la que yo soy denunciante, y que tramita por ante el juzgado del doctor Torres, Sergio Torres. Puedo contarte algunas cosas, no todo. Ingresé a un área operativa. Posteriormente, en el derrotero de la carrera, me especialicé en análisis de inteligencia de Estado. ¿Hiciste inteligencia sobre políticos? No, jamás. No, no, no. El área que yo comandaba, esto viene a colación de lo que declaré en algún momento. Cuando estalla el país en 2001, en el año 2002, en enero, se genera, se crea la división casos especiales, que tenía como objetivo salvaguardar el sistema democrático. Se trabajó codo a codo con la justicia, yo estuve a cargo de esa división, y en función de los resultados positivos, se agregó a los seis meses de la creación de la división y de la presidencia del doctor Dualde, como objetivo de inteligencia el análisis del fenómeno narcotráfico desde el punto de vista cual y cuantitativo. Cuando asume el doctor Kirchner la presidencia, se produce lo que se llama un cambio de paradigma al objetivo de inteligencia. Allí, ¿qué es lo que sucede? Se comienzan a generar órdenes de reunión de información sobre políticos, empresarios, concejales, gobernadores, algo absolutamente ilegal. Dentro del departamento, del cual dependía mi división, pero esta tarea se hacía en otra división, comandada por otra persona. Y el jefe de departamento la pasaba por arriba, yo esto ya lo comenté en alguna entrevista, y ordenaba confeccionar fichas. ¿Sí? O sea, cien, carpita, digamos, el famoso carpetazo. Fichas, fichas, fichas dentro de un sistema computerizado. ¿Y llegó a trabajar codo a codo con Estiuso usted? Codo a codo no, pero Estiuso lo conozco. Antonio, sin lugar a dudas, más allá de lo que se pueda decir, yo tengo una opinión personal, es el mejor cuadro de inteligencia operativa de los últimos 40 años, tengo una opinión muy formada respecto de los errores que ha cometido durante la gestión kirchnerista. O sea, creo que Estiuso es uno de los responsables de la destrucción del sistema de inteligencia civil, sin lugar a dudas. Pero estaba muy cercano, perdón, a Néstor Kirchner. No. ¿No? ¿No le llevaba información? No. ¿Néstor Kirchner se lo... No. A ver, el propio... No, no, no. El que estaba... El hombre de Néstor Kirchner en la casa era Francisco Larcher. Y... No, 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 no. Estiuso no lo conoció. Esto de que... Los medios dicen que se reunió, que se lo llevaron, que se lo presentaron. Estiuso no lo conocía. A ver, Nisman me dijo a mí, allá en un costado del estudio, que a él se lo... ¿Se lo presentó? Que Néstor Kirchner le dijo que trabajara Estiuso con él. Yo le digo que no. Nisman se lo dijo, yo le digo que no. Estiuso, que trabajara directamente, pero no que lo conocía Néstor. Que trabajara. Ah. Lo recomendó para que trabajara. Son dos... Claramente, son dos cosas distintas. Ahora, Raúl... Pero el hombre, el hombre fuerte, durante la gestión del kirchnerismo, en la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, era Francisco Larcher. Y Magdalani y Arriba, ¿cómo lo ve usted? Yo estuve reunido con el doctor Arribas en marzo de 2016. Justamente en función de las irregularidades que se habían dado en la gestión anterior. Yo presenté una nota por escrito al doctor Arribas, en copia a la señora Magdalani, pidiendo una audiencia. No tuve respuesta. Esa nota la volví a reiterar el 22 de enero de 2017, haciendo hincapié de que si no era recibido, iba a dirigirme directamente por escrito al Presidente de la Nación. Así lo hice. Desde la Presidencia de la Nación me contestan por escrito en febrero de ese año y en marzo me reúno con el doctor Arribas. Ahora, perdón, ¿algún quiebre hubo para que usted decida denunciar, hablar, hacer público? El quiebre se produce a partir de la detección por parte de mi división de una ruta de narcotráfico que provenía de Tacna, Perú, enlazada a la provincia de Córdoba, Buenos Aires, España, y en la que se encontraba involucrada la aerolínea SW Sauberwins. Nosotros detectamos la ruta en el año 2004, elevamos los informes. Yo era representante oficial de la Secretaría de Inteligencia en la Cedronar, donde se desarrollaban reuniones quincenales de intercambio informativo con las distintas áreas de inteligencia de las fuerzas de seguridad que hacían inteligencia sobre el narcotráfico. y posteriormente estalla el escándalo cuando detectan las valijas de cocaína en España. Lo primero que se produce una conmoción dentro del organismo, qué pasa con esto, qué pasó con esto, cómo qué pasó, los informes se elevaron, mis superiores me exhibieron las constancias de que esos informes habían llegado tanto a Francisco Larcher como a Icazuriaga y a partir de ese momento las autoridades políticas del organismo enfocan a mi división como un enemigo. Comienzan a quitarnos recursos, no nos renuevan las credenciales de deportación de armamento, me encuentro un día llegando a la oficina con todo el revuelto, excesivos controles del área de contrainteligencia. ¿Una guerra entre espías? No, no era una guerra entre espías, claramente las autoridades políticas se habían sentido tocadas porque nosotros ya hemos detectado que el entramado del tráfico de cocaína a España involucraba a parte del gobierno kirchnerista. La Secretaría de Transporte dirigida por Ricardo Jaime había firmado mediante una resolución especial otorgar la ruta Tacna-Córdoba-Buenos Aires-España de manera discrecional a SW. Raúl, y vos, digamos, esto que viste en la EXIDE, vos pensás que sigue el AFE porque hay denuncias de María Eugenia Vidal, de Carrió, de Sergio Massa, que están siendo perseguidos. Yo te voy a decir algo, yo no vengo del fútbol. Claramente hay dos posibilidades, o hay inoperancia, inhabilidad, complicidad, o complicidad. Sencillo. Es muy simple la cosa. ¿Y vos por cuál te volcás? A ver, yo creo que hay que esperar un poco. Mañana la reunión, creo que en la Comisión Bicameral, a la cual yo me dirigí también por escrito, y guardó silencio en su momento, ojo con esto, yo creo que la reunión en la Bicameral va a dar resultados, pero no por quienes la conforman. Ahí, en la Bicameral, hay dos legisladores que son de fuste y que van a poder llevar adelante. ¿Vos pensás que lo van a pasar mal? No, yo creo que lo van a tratar de proteger, y fiero que hay dos legisladores que no, hay dos legisladores que son de fuste. El senador Pichetto, sin lugar a dudas, un hombre elocuente y preparado técnicamente, y el doctor Taylade, creo que es, el diputado Taylade. Ahora, Taylade es bien kirchnerista, y usted dice que la pasó mal con el kirchnerismo. Sí, pero Taylade, a ver, que la haya pasado mal con algunos kirchneristas no quiere decir que, no pueda decir que Taylade es sólido técnicamente. Disculpame un segundo, Sergio hoy declaró precisamente un agente de la AFI ahí en Dolores. Sí, exactamente, Rolando Barreiro es su nombre, Rolo, así le dicen, esta persona que trabajaba en la Agencia Federal de Inteligencia y que ahora está involucrado en esta asociación ilícita, además trabajó bajo las órdenes de este supuesto abogado Marcelo D'Alessio. ¿Y qué declaró? Declaró varias cosas muy calientes, ¿no? Sí. Esto está en sede judicial. Esto está judicial. Exactamente. Hay que confirmarlo. Hay que confirmarlo, está judicializado y pide ser arrepentido, que es un agregado ahí más allá de que obviamente puede mentir, pero la ley del arrepentido implica que si mentís te penalizan, es decir, te penalizan con prisión. ¿Qué dijo Barreiro? Fijate vos la declaración textual en las fojas que tiene el juez Ramos Padilla. Cuando yo estaba trabajando en el country, Saint Thomas, que es donde vive D'Alessio, en el tema de seguridad, llegó a la casa de él, de D'Alessio, el senador Camao Espínola y su chofer. Luego de esa reunión, Marcelo D'Alessio me llamó, me dijo que tenía que ayudarlo a armar algo así como una dirección de inteligencia criminal para la provincia de Corrientes, de donde es oriundo el senador Camao Espínola, porque en caso de que ganara el candidato Espínola, iba a haber trabajo ahí en esa dirección. Un dato importante de Marcelo Camao Espínola es integrante de la comisión en la cual mañana se presentan Arribas y Mazdalani, así que es un dato político a tener en cuenta. Sigue diciendo Barreira sobre este episodio. Después de dos o tres semanas más tarde, me dice que había una reunión en el Congreso de la Nación, que el senador Espínola lo quería ver y él me invita a mí para hablar de ese tema de la dirección y eso que quería armar. A esa reunión asisto, yo fui por mis propios medios, me encontré en la puerta del Congreso con D'Alessio, subimos al despacho de Espínola en el cual estaba el senador y dos asesores, luego llegaron un señor llamado Dob Kielinski, el cual tiene una empresa de venta de tecnología relacionada a la seguridad y a la inteligencia que se llama Security Team Network, junto a otra persona que no recuerdo el nombre. El señor Kielinski lo presentó como una persona que fue Mossad, el servicio de inteligencia de Israel o que era exmilitar de Israel. Después de su llegada llegó el fiscal Bidone, entonces fiscal de Mercedes, invitado por D'Alessio. ¿D'Alessio le hablaba, dice el espía Barreiro, D'Alessio le hablaba a Espínola acercándose con una computadora y recuerdo que le decía, ves, vos tenés que hablar con los teléfonos, por ejemplo, la que te puede proveer la empresa de Kielinski y decirle que querían vender tecnología anti-pinchadura de teléfonos, ves, le señala a la computadora que veían ellos, mirá, Colombi, que es el candidato opositor a Espínola, habla con Fulano, exactamente, le decía, mirá con quien habla Fulano, es decir, le estaba aconsejando cómo tenía que espiar a sus oponentes políticos, por eso hablamos anteriormente de espionaje político en medio de una campaña electoral, acá en este ejemplo, la provincia de Corrientes, una declaración bastante interesante de Barreiro, sigue además agregando información, dice, quiero agregar que Marcelo D'Alessio era, esto es impactante, el que tenía relación con Carlos Stornelli, algo que hasta hoy se sabe, hay mensajes, y aparentemente con Claudio Bonadio, ambos tienen la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Esa forma de declarar, y aparentemente son esa típica de gente de los servicios que arma una historia pero se cubren por la duda. Exactamente, hay que, obviamente, por eso decimos, esto está declarado, está judicializado, pero no implica que sea la verdad de los hechos, lo tiene que cotejar el juez, ¿no? Digo esto porque a fines del 2018, sigue Barreiro, me contacta una persona y me dice que necesitaba hablar con D'Alessio, cuando le pregunté por qué lo quería contactar, me dijo que había dos o tres empresas ligadas a la causa de los cuadernos, en realidad eran personas de empresas grandes, y me dice porque fui o mandamos a averiguar al juzgado cómo teníamos que hacer el nexo o el puente para hablar o hacer un tipo de arreglo y que le habían dicho que hable con una tal Alejandra, simplemente el nombre, que sería una de las secretarias, no sé si de Bonadio o Stornelli, que ella lo iba a orientar. Cuando esta persona llegó a hablar con Alejandra, le comentó, si vos querés tener una línea de contacto con Stornelli o Bonadio, obviamente, le dice, tenés que hablar con Marcelo D'Alessio. Yo le dije que no le iba a pasar el contacto porque no me quería meter en algo tan grave y ahí terminó el tema. Eso es lo que dice Díaz Barreiro. De alto volumen, además muestra tú una operatoria y ahora hay que confirmar, si esto es verdad o si forma parte de la fábula de los servicios y utiliza muchas fábulas. Exactamente. Fijate, y acá sigue lo que hablábamos los contactos políticos que es lo que dice el espía Rolando Barreiro. El contacto habla de D'Alessio. Con Patricia Burrich existió. Él me mostró los mensajes con ella. también hablaba mucho con una secretaria de Burrich que usaba de contacto para hablar con ella. Ella acá estuvo y reconoció que había hablado con D'Alessio pero dijo que después que era algo así como un chacón. Que era un tipo que lo desacreditó totalmente. Que se hizo la reunión y que era una persona demente. Ahora seguimos, pero a usted, Rosario, ¿a qué le suena Marcelo D'Alessio? ¿Para usted quién? No, es un psicópata, es un delincuente, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, evidentemente, esto es escandaloso. Esto es escandaloso. Acá, ojo con esto igual, ¿no? Porque este hombre está declarando, ¿sí? como indagado, está dando detalles que tienen que ver con la agencia, ¿sí? Y este hombre no está relevado de la obligación de guardar secretos de Estado. Desde el punto de vista técnico-jurídico, yo no sé hasta qué punto esta declaración no puede llegar a ser nula. Igualmente, el contenido es explosivo, es escandaloso. Y D'Alessio, evidentemente, trabajaba para alguien. Lo acabo de decir, o hay inoperancia, incompetencia, o hay complicidad. ¿Usted tiene idea para quien trabajaba? ¿O sospecha? No, idea. No, no. ¿Y qué olfatea? Yo olfateo que los vínculos en el área de inteligencia del gobierno kirchnerista con los vínculos del área de inteligencia con el actual gobierno dan este resultado. ¿Soy claro? Sigue estando. Exacto. Sergio, decime quién es ese fiscal que se presenta como arrepentido. Es Juan Bidone, fiscal que el día viernes pasado ya confeccionó un acta con el fiscal de Dolores, Juan Curi, en el que le adelantó que cuando se presente en declaración indagatoria va a pedir acogerse a la figura del arrepentido. Está citado el lunes en los tribunales de Dolores y dicen que va a ser una declaración explosiva por los vínculos que tenía D'Alessio con otros funcionarios y que va a dar muchísimos nombres. Hay que ver si Juan Manuel Bidone pidió justamente y el lunes va a declarar como arrepentido un fiscal que es algo inédito, un fiscal que se esté presentando como arrepentido en una causa judicial. Bueno, va a suceder así día lunes, así que mucha expectativa en Dolores con la presentación de este fiscal que dice que quiere confesar. El anticipo de Sergio Farel aquí en A2 Voces. Gracias, Raúl. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Está el ministro Dujón. Mirá, dólar. Está muy cortita, sí. Dólar. Plan Bónex. Sí. Salario. Sigas asustando. la vamos a preguntar porque hay, viste, rum, rum, rum. Bueno, qué mejor que la principal autoridad económica del país para responder todo en A2 Voces. La pausa es muy corta. dólar, precios, salarios, el momento caliente de la economía, el ministro de Economía, Nicolás Dujón, de A2 Voces. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación. Da la impresión que este año, como nunca, una elección se va a decidir por la situación económica del país. Y usted, ministro del área, ¿siente responsabilidad en el resultado de esta elección? ¿Lo sienten los funcionarios que están montados sobre la economía? Yo creo que todos los que trabajamos en esta administración sentimos la responsabilidad, también el orgullo de estar participando de esta transformación de la Argentina. Y pensamos que la economía es uno de los componentes, pero también es una elección sobre futuro y pasado, es una discusión sobre valores y es una discusión sobre qué economía queremos tener los argentinos por mucho tiempo. No es solo la economía del mes de marzo, del mes de abril, de la urgencia, del número de la inflación de estos dos meses, que sabemos que es importante, pero donde no tenemos que perder la perspectiva de que hay que mirar una película sobre el norte, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que construir los argentinos, cuáles son los errores que no tenemos que volver a cometer. Y en definitiva, creo que eso sí va a estar en tela de juicio a la hora de votar en octubre y creo que no podemos subestimar a la sociedad argentina, que la sociedad argentina, que todos los argentinos saben que aún habiendo tenido años difíciles, lo que estamos construyendo es algo perdurable y que puede sacar a la Argentina de las crisis recurrentes y del fracaso que hemos tenido durante décadas. Pero, Ministro, bueno, las encuestas, toda la situación económica, lo que pasó el año pasado, han generado una caída en Macri y muchos pensaban que en esta época del año Macri iba a tener una diferencia mayor con Cristina y con los demás candidatos, ¿no? La opinión pública es dinámica. Si nos paramos en donde estábamos en 2015 en términos de la intención de voto, a cambiemos en esta etapa del año, cambiemos medida 15% de los votos y tuvo un incesante crecimiento a lo largo del año para terminar ganando en segunda vuelta con el 51% de los votos de los argentinos. Hoy cambiemos es una fuerza organizada en todo el país, muy consolidada, que aún en este momento de dificultad económica tiene un apoyo de una parte sustantiva de la sociedad y aspiramos a que en la medida en que nos vayamos acercando al momento de la decisión podamos ir consolidando también un apoyo mayor. Ahora nos metemos con Marcelo en los temas duros de la economía, pero la gente, las encuestas por lo menos marcan que la gente tenía mucha esperanza y siempre cuando le dicen bueno, el mes que viene, el semestre, la gente mantenía la confianza, pero ahora las encuestas muestran que la gente empezó a perder confianza y esperanza de que realmente la cosa mejore. Yo no sé si usted tiene esa sensación también, sobre todo el que fue votante de Caboés votante de Cambiemos. Hemos pasado por distintos momentos, algunos mejores, algunos más difíciles. Yo diría que el año 2016 fue un año difícil de empezar a tomar las medidas para normalizar la economía después de los años del kirchnerismo, recordemos de dónde veníamos, los cepos, un déficit fiscal gigantesco, un banco central sin reservas, íbamos derecho a una crisis muy grande. Pasamos ese 2016 difícil y en 2017 la economía empezó a crecer. Empezó a crecer, crecía al 3%, con la inversión liderando el crecimiento, la inversión crecía 11% por año. En el primer trimestre de 2018 los números eran aún mejores, la economía crecía al 4% y la inversión al 18%, acercándose a la economía que queremos para los años que vienen. Tuvimos shocks importantes, la reversión en los flujos de capitales de emergentes hacia los países desarrollados, la sequía y pasamos un 2018 difícil. Pero vamos a volver a tener una economía como la que tuvimos en 2017, en 2018, eso va a ocurrir porque estamos corrigiendo los desequilibrios históricos de la economía argentina y empezamos a ver que la economía después de mostrar números bastante malos en la segunda mitad del año pasado hizo piso en diciembre, diciembre la economía creció contra noviembre, en enero creció contra diciembre, vamos a ver los próximos números que van a ir saliendo de producción industrial, de construcción, que van a ratificar que en febrero y marzo eso siguió ocurriendo, es una recuperación gradual pero que está ocurriendo. ¿Insisten que lo peor de la crisis ya pasó? Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás, nos alejamos del epicentro, de la crisis cambiaria, porque lo que hemos tenido el año pasado fue una crisis cambiaria, no una de esas crisis que ha tenido la Argentina cada 10 años que han arrasado con los ahorros, con confiscaciones, con reestructuraciones de deuda. Pero sacudieron los precios y la inflación, ¿no? Sin duda, hemos tenido una recesión del tamaño de la que tuvimos en 2016, en 2014, en 2012, ahora, eso ocurre porque veníamos teniendo una economía todavía frágil, ahora estamos convergiendo una economía con equilibrio fiscal primario, donde nuestro déficit externo ya es muy pequeño, de hecho, las exportaciones de bienes superan a las importaciones, entonces, estamos mucho menos expuestos a los humores del mercado internacional y eso se va a sentir en una economía donde gran parte de los desequilibrios han sido corregidos, tenemos ahora un tipo de cambio que es competitivo, exportaciones creciendo, vamos a tener un año de cosecha récord, entonces, soy optimista para lo que viene, pero sobre todo soy optimista en términos de que después de mucho tiempo la Argentina enfrenta los problemas estructurales y genera las condiciones para un crecimiento sostenible. Hay un montón de rumores, versiones, los economistas son muy escépticos frente a esto, mucho, ¿no? Cristina dejó una bomba, dejó una bomba económica, el gobierno de Macri va a dejar otra bomba económica para que lo suceda si es Macri o si es X? No, de ninguna manera. O sea, el tema de la deuda muchos marcan, ¿no? El aumento de la deuda que le agrega un gran problema de la economía argentina. Marcelo, la deuda se produce por el financiamiento del déficit y lo que hemos estado nosotros, haciendo nosotros es ir eliminando el déficit fiscal. La deuda que hemos tenido que emitir en estos años es el reflejo del déficit que nos dejó el kirchnerismo en un contexto en el cual hemos dejado de emitir dinero desde el Banco Central para el Tesoro y vaciar las reservas del Banco Central y el déficit lo financiamos con deuda como hacen todos los países normales. Ahora, esa deuda que emitimos es el reflejo del déficit que tuvimos en el pasado. En la medida en que dejemos de tener déficit y pasemos a tener superávit, la deuda no solo deja de subir sino que va a empezar a bajar. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de corregir los desequilibrios. La deuda no deja de crecer mágicamente, la deuda deja de crecer cuando corregimos nuestro déficit fiscal. Y habría que preguntarle a los candidatos de la oposición qué piensan acerca del déficit fiscal porque uno los escucha muy seguido en los medios de comunicación hablando del endeudamiento pero nunca los escucha hablando de qué hacer con el déficit y cómo bajar el déficit fiscal. Ahora vamos a hablar de las críticas de muchos candidatos. Le quería preguntar el tema dólar. Hubo un sacudón en los últimos días de marzo, un ajuste del 10%, ahora bajo un poquito, ¿cómo ven ustedes el dólar? ¿Qué va a pasar? Porque eso le mete mucha incertidumbre a la economía. De hecho, creo que de alguna manera en la Casa Rosada evalúan el dólar con la potencialidad de Macri como candidato. Marcelo, nosotros hoy tenemos un tipo de cambio que es prácticamente el mismo que teníamos en octubre cuando empezamos con este programa monetario del Banco Central y con nuestro programa de convergencia al equilibrio primario. En el medio, el tipo de cambio primero se apreció, luego se depreció, pero la volatilidad que ha tenido el tipo de cambio es realmente muy baja. Es cierto, a los argentinos nos cuesta convivir con un esquema de cambio flotante. Pero bajó y volvió a subir. Bajó y volvió a subir y está en el mismo lugar de donde había partido. Entonces, es cierto que nos cuesta convivir con un esquema de cambio flotante, pero vivir con cambio fijo, que es lo que hicimos, por ejemplo, durante todos los 90, mientras nuestros vecinos construían esquemas de tipo de cambio flotante que les permitieron crecer, desarrollarse, aguantar los shocks externos sin tener pérdidas importantes ni de empleo ni caída del PBI. Bueno, es algo que no vamos a resignar porque lo que estamos haciendo es tratar de construir la economía que nos va a permitir crecer sostenidamente de aquí en adelante, por más que sea difícil en el corto plazo. Ahora, ¿sirve el remedio de subir las tasas? Porque uno escucha a los que saben de economía y dice, bueno, las tasas habían subido para que el dólar no suba tanto, pero después subían, subían las tasas y el dólar no bajaba, seguía subiendo. ¿Ese remedio sirve? Pero, Edgardo, hay que pensarlo de otra manera. El Banco Central lo que tiene que lograr es la estabilidad macroeconómica, financiera de la Argentina, pero además tiene que lograr que los depositantes en pesos no se les licúen los ahorros. Y eso se logra con tasas de interés que superan a la inflación. El drama de la Argentina de los últimos 70 años es que las familias argentinas, el ahorro en general está concentrado en manos de las familias, las empresas piden prestado para adelantar inversión, pero sistemáticamente Argentina ha licuado los ahorros de las familias pagándole tasas inferiores a la inflación, por eso los argentinos amamos el dólar, no porque tengamos una genética distinta que los chilenos, los colombianos, los peruanos o los brasileños, entonces la tasa de interés tiene que superar a la tasa de inflación y los préstamos que reciben las empresas por supuesto tienen que ser positivos en términos reales y las empresas tienen que poder construir un esquema de negocios y una productividad tal que les permita devolver esos préstamos. Pero son gastronómicas las tasas, ¿no? Bueno, si uno las ajusta por la tasa de inflación que es muy alta, es muy alta la inflación en la Argentina, las tasas reales no lo son tanto especialmente en medio de un programa que está orientado a lograr estabilizar la economía y bajar la inflación. Ministro, hay un tema de debate que con el mercado cambiario es el tema de la banda cambiaria que se acordó con el Fondo Monetario y muchos dicen que es tan grande la banda que al final no sirve para nada y que por ahí el Banco Central tiene dólar y no puede intervenir y que, bueno, muchos dicen hay que achicarla, hay que achicar la banda. ¿Van a negociar con el fondo eso ustedes? No, nosotros tenemos este programa funcionando desde septiembre pensamos que es muy importante sostener los compromisos que hemos asumido no estar modificando las reglas del juego permanentemente no es cierto que el Banco Central no tenga herramientas de intervención puesto que dentro de la banda cambiaria puede intervenir mediante operaciones de futuros entonces nosotros estamos muy cómodos con este esquema y sí recalco que es difícil acostumbrarse a tener algo de volatilidad pero si uno mira el tipo de cambio que tenemos hoy mismo tipo de cambio que teníamos en octubre es decir que aquellos que especulan con el tema de un acortamiento de la banda un acortamiento es no no es algo que estemos en este momento negociando con ningún otro con ningún organismo Ministro hablando de las críticas o los cuestionamientos algunos economistas se preguntan ¿cómo puede ser que crezca la economía si la recaudación no crece? Bueno la recaudación está todavía creciendo por debajo de la inflación en parte porque los impuestos vinculados al comercio exterior están mostrando un desempeño débil porque las importaciones están cayendo reflejando el ajuste que tuvo el tipo de cambio de la Argentina nosotros esperamos en que la medida en que el crecimiento de la economía mes a mes siga progresando dentro de algunos meses la recaudación empiece a crecer por encima de la inflación entonces es una cuestión de tiempo pensamos que había unos meses en el año que iba a crecer por debajo de la inflación y que hay meses en el año que iba a crecer por encima de la inflación y especialmente lo vamos a ver después de que las empresas liquiden su saldo de ganancias en mayo si las ganancias como pensamos las empresas son buenas y la liquidación del impuesto es buena los anticipos que nos van a quedar para adelante van a ser buenos y vamos a ver una recaudación creciendo por encima de la inflación quiero volver a hablar del tema del dólar la decisión esta de vender 60 millones de dólares la tesorería todos los días muchos dicen pero el tesoro mostró las cartas como va a jugar que es un error que por qué no no anuncia y cada tanto vende cuando necesita o cuando acumula vencimiento y los hace efectivo un día de alta volatilidad yo diría que la estabilidad en las reglas del juego es muy importante la previsibilidad es muy importante si no tendríamos que explicar por qué cuando teníamos todas las herramientas para hacer digamos intervenciones enormes durante un día por qué en abril después de vender mil millones de dólares en un solo día el tipo de cambio siguió depreciándose por qué entre mayo y septiembre cuando el banco central no tenía estas bandas y intervenía todos los días la volatilidad cambiaria fue muy alta entonces la previsibilidad la vigencia de un esquema monetario creíble sólido es un valor que es muy muy importante y que en nuestra opinión trae estabilidad otra cosa que se dice en el mercado mucho usted lo debe saber es que esta absorción de fondos por parte del banco central de los bancos básicamente con el tema del link que puede terminar en que haya un solo digamos este deudor para los bancos que son el estado y que eso ya se vivió y muchos dicen y esto al final termina en un plan Bónex no eso no va a ocurrir puesto que las tasas altas duran mientras que la inflación sea alta ahora en la medida en que la inflación vaya bajando el banco central va a poder tener tasas de interés más bajas entonces si vos me dijeras este esquema puede durar para siempre no es un esquema para bajar la inflación desde los niveles elevadamente altos que tenemos hoy pero en la medida en que la inflación va a ir bajando es un plan para llegar a la elección es un plan pica piedra como dice Melcoñán no de ninguna manera este es un plan que desde el punto de vista fiscal es un programa de convergencia al equilibrio primario este año el año que viene vamos a tener superávit en las cuentas públicas primarias y en lo monetario es un esquema de control de agregados monetarios que este año tiene determinado objetivo que es crecimiento cero en los agregados monetarios hasta el mes de noviembre y que el banco central tendrá que determinar en ese momento cómo lo continúa el año próximo pero es un programa para bajar la inflación y la inflación en la Argentina va a tener que seguir bajando no solo este año sino el año que viene el otro entonces es lo que está haciendo el banco central pero no estaría dando resultado porque digamos 2,9 en enero 3,8 en febrero bueno marzo se habla de 3,5 4 no estaría dando resultado bajar la inflación Marcelo yo creo que los argentinos hemos aprendido que el cortoplacismo nos ha llevado muchas veces a errores muy muy grandes juzgar el éxito o fracaso de este programa a tan pocos meses de haber sido iniciado hay que dejarlo trabajar hay que dejar que lo que está haciendo el banco central en términos de reanclar las expectativas de la inflación de llevar nuevamente a los argentinos ahorrar en pesos porque le pagan tasas de interés que superan la tasa de inflación funcione dentro de algún tiempo será el momento de evaluar el éxito o el fracaso nosotros estamos convencidos de que esto es lo que tenemos que hacer para bajar la inflación pero no podemos juzgarlo mes a mes sobre todo en los meses en los cuales todavía estamos con las subas de tarifas de los servicios públicos a propósito de eso yo lo quería preguntar porque a la gente le duele mucho la suba de tarifas luz, gas, agua y transporte ya está con el cuadro tarifario que se dio para este año o pasan las elecciones y vuelven los aumentos Edgardo cuando asumió el presidente Macri un consumidor de energía eléctrica con su factura cubría el 10% del costo de producir esa electricidad en gas era un poquito más elevado entonces el subsidio era 90% en electricidad y digamos 80% en gas hoy eso se ha invertido y el subsidio que queda es nada más que 20% en cada uno de los dos hemos recorrido casi todo el camino ya casi estamos y en ese sentido lo que queda por delante es muchísimo más liviano y va a ser mucho más gradual que lo que hubo que hacer estos años pero esto lo que hubo que hacer se hizo en el marco de una economía que ya estaba destruyendo toda su matriz energética con muchísimos cortes de luz y donde el sistema energético de la Argentina no daba más con un déficit energético gigante donde pagábamos los barcos que nos traían gas importado a 15, 16 dólares el millón de BTU cuando podemos generar producción en la Argentina a un costo de 4 dólares con 60 incentivando la producción dándole trabajo a los argentinos haciendo que toda la industria metalmecánica además tenga mucho más trabajo porque está involucrada en generar equipos para vaca muerta Ministro le queríamos mostrar unas fotos a ver que de paso le vemos la cara cuando Roberto la baña ¿es el que a usted lo calienta más lo hace enojar más la baña con sus declaraciones? No, no, no no me enoja nadie obviamente cuando se empezó a hablar de la baña di mi opinión yo creo que ya está ¿ya está aquí en la baña? No, no ¿ya fue la baña para usted? No, no, no me parece que ahora lo que importa de la baña no es seguir hablando de su gestión sino tratar de entender cuáles son las propuestas para adelante nosotros pensamos que de aquí en adelante y lo que se juega este año en la Argentina son dos esquemas un esquema de una Argentina integrada al mundo con respeto a la ley a los contratos donde la inversión del sector privado tiene que llevar a un aumento en la productividad que aumente los salarios de la gente donde podamos trabajar para bajar la pobreza de manera permanente y no con parches transitorios la integración al mundo una economía argentina que sigue exportando como va a exportar este año ¿o qué? o la economía de los parches del pasado de cerrarse de reestructurar de cambiar las reglas de juego entonces está claro ¿y la baña es lo mismo de Cristina? yo creo que tiene muchas más similitudes con el esquema que propone Kicillof que con el que proponemos nosotros pero sería muy bueno conocer las propuestas del peronismo federal y que ese sea el debate maduro ¿le gustaría debatir con la baña? maduro en la economía argentina yo creo digamos es con respecto a la sociedad yo creo que la oposición tiene que mostrarle a la sociedad cuál es su programa de gobierno qué va a hacer con el sector energético qué piensa si le parece bien o mal lo que hicimos si recuperar la soberanía energética les parece bien o les parece mal si quieren reestructurar la deuda sería buenísimo que digan ¿le mostramos otra foto? por ayer se presentó y dio 10 propuestas vamos a ver es la foto de ahí vamos a cambiar Sergio Massa la avenida del medio como él dice la avenida del medio yo ahí tampoco veo propuestas porque lo que veo es necesitamos que la Argentina crezca ahora Sergio Massa formó parte durante la mayor parte del gobierno quillerista que destruyó la infraestructura en la Argentina las estadísticas el respeto a la ley generó esta inflación que hoy nos cuesta tanto bajar entonces ¿cuáles son las propuestas para adelante? es repetir lo que hizo durante el gobierno quillerista mantener lo que hicimos nosotros es muy bueno que se desee él ayer creo que dijo que el gobierno y Macri habían mentido estaban mintiendo bueno viniendo del gobierno que tenía intervenido al INDEC me parece que digamos no hay este punto de comparación para entender quién miente y quién no y bueno la última tenemos creo que es Cristina creo ahí viene a ver creció montada sobre los problemas de la economía dicen que Macri hace la campaña yo no sé si creció o no creció me parece que hay un grupo de la sociedad argentina que apoya las políticas de la expresidente Kirchner tienen derecho a hacerlo por supuesto una sociedad democrática la sociedad argentina tendrá que decidir si quiere volver a un esquema de las políticas de Cristina Kirchner que si seguían adelante iban a ser similares a las que lleva adelante hoy Nicolás Maduro en Venezuela porque cuando el populismo digamos se queda sin recursos se vuelve cada vez más más extremo y más grotesco nos faltó ver esa parte porque en 2015 afortunadamente los argentinos decidieron cambiar yo no creo que los argentinos quieran volver a eso a pasar este por lo que están pasando hoy nuestros hermanos de Venezuela hemos recibido ya 170 mil venezolanos en la Argentina de todos los estratos sociales no es que se está escapando de la clase alta de Venezuela porque no le gusta ideológicamente Maduro la gente se va porque no tiene agua no tiene luz no tiene comida se mueren porque no tienen remedios entonces Argentina quiere un esquema como ese o quiere seguir adelante con el cambio que estamos proponiendo que sabemos que es costoso que es difícil pero que en el largo plazo es el único que va a producir resultados para que la Argentina vuelva a ser el país que soñamos un país desarrollado donde nuestros hijos estén mucho mejor que lo que estuvimos nosotros tienen un desafío muy grande ustedes porque tienen que mejorar la economía para que no haya tantos pobres porque los números de la pobreza fueron durísimos sin duda Edgardo hemos vuelto al punto de partida del gobierno del presidente Macri la pobreza medida por ingresos es muy alta cuando uno le agrega componentes de acceso a agua potable a cloacas los números son mejores porque tenemos más un porcentaje mucho más grande de la población con acceso a agua potable a cloacas eso es menos mortalidad infantil pero sí sabemos que la pobreza por ingresos es muy alta y es un problema que la Argentina arrastra de décadas entonces no es la hora de preguntarnos si no tenemos que cambiar lo que venimos haciendo desde hace tantas décadas y seguir adelante con las reformas que estamos llevando adelante bueno yo creo que la respuesta es afirmativa tenemos que animarnos a seguir cambiando estamos ahí de que todo lo que estuvimos sembrando los cimientos que estuvimos plantando empiecen a generar resultados muy visibles para la sociedad porque es cierto estos años tuvimos que normalizar los precios de los servicios públicos salir del cepo entonces fue difícil pero ahora que ya hemos normalizado y que ya estamos con una macroeconomía muy saneada no lo tiremos por la borda yo le digo a los argentinos no lo tiremos por la borda porque los años que vienen van a ser años donde vamos vamos a empezar a recoger lo que hemos sembrado ministro gracias gracias por estar esta noche Necesita renovar el parque automotor de su empresa piense solo en el especialista Adrián Mercado Adrián Mercado número uno en subastas industriales hoy es momento de descubrir San Juan celebra los vínculos venite a San Juan no podés estar en todas necesitas Tango Gestión Tango Software crecer es posible muchas gracias y gracias a todos gracias a todos el agradecido que hoy yo por todo lo que me dieron ustedes por todo lo que me enseñaron por lo que aprendí porque sin darme cuenta toda mi vida me estuve preparando para este momento y no lo sabíamos y creo que puede ser el peor momento pero es el mejor momento para involucrarse no basta quejarse de las cosas y decir lo que está mal hay que trabajar para cambiar las cosas yo les agradezco por todos estos años a todos no los puedo nombrar a todos pero los puedo abrazar gracias gracias por lo que me dieron gracias por lo que recibí de ustedes no los voy a olvidar nunca y seguramente en algún momento como no se van a operar de mí nos vamos a volver a ver acá o en cualquier lado gracias nos vemos muchas gracias y a la gente de Avellaneda nos vamos a ver mucho tiempo y voy a adelgazar unos cuantos kilos caminando y escuchándolos a todos para ayudarlos a resolver los problemas y ahí está esto fue hace dos viernes atrás cuando Luis Otero ya otra vez otra vez parece un fuerte perdón ¿pensás que es un sueño esto? ya caí no, no, no es la realidad y es tan emocionante como lo que vimos y lo que vivimos y lo que vivo todos los días hoy en la calle de Avellaneda todos los días es la misma emoción ustedes me quieren matar de un infarto realmente lo habrán de hecho muchas veces pero es un paso difícil hay que darlo y tardé 15 años en entender que tenía que darlo en entender que se necesitaba darlo y que alguien me necesitaba más todavía que es la gente mi gente de Avellaneda que en este momento recibe mi vida digamos esta ofrenda la ofrenda de este cambio para ayudarlos a resolver los problemas muchos de los cuales siguen desde hace muchos años Luis, ¿se extrañás? el canal los compañeros tengo síndrome de abstinencia y me estoy juntando fuerzas para venir porque hay muchos a los que no los abracé porque ese día me fui con el corazón encogido y tengo que venir y darles un abrazo y agradecerles todos estos años de compañerismo y de amistad y de aguante también porque hay que aguantarme a mí porque soy bastante y chaquinoto lo que pasa es que ahora te metes en la política y no te va a quedar tiempo ni de extrañar porque y sobre todo política en el conurbano bonaerense para ser intendente ¿no? a mí siempre me va voy a tener tiempo para extrañarlos y para quererlos están en mi corazón todos ustedes y la verdad que los extrañaba así que gracias por invitarme bueno y ahora ya político así que claro así que no es que cambie una cosa por otra se suma a mi vida esto porque yo no dejo de ser lo que era sigo siendo lo mismo eh a ver tenés una parada difícil porque vas a ser candidato que cambiemos eh a intendente de Avellaneda un distrito que tradicionalmente ha sido eh peronista en los últimos 30 años con altísima influencia de otro color político y en los últimos años bien kirchnerista ¿no? porque Ferraresi estuvo siempre pegado a la figura de Cristina sí eso no se le escapa a nadie no se le escapa a nadie seguí viviendo ahí y sigo viviendo ahí llegándome con los vecinos y charlando con todos incluso los kirchneristas porque la idea es que todos hablemos no que no trabajar en la grieta al revés todo lo contrario ¿te tenés fe? muchísima y esto te lo digo sin especulaciones porque ustedes lo dijeron ustedes son observadores y analistas políticos mejores que yo parece el peor momento entonces no hay especulaciones y un momento difícil porque el tema es si la gente vota pensando en lo nacional o vota pensando en cómo está Avellaneda yo creo que la gente va a votar pensando en todo y especialmente cuando voten en Avellaneda va a pensar en Avellaneda y en lo que Avellaneda puede ser y podría ser hoy con los recursos que tiene con el potencial que tiene que es muchísimo ¿podría ser mucho mejor que ahora? podríamos estar por encima de las mejores ciudades del conurbano bonaerense e incluso en el nivel de la ciudad de Buenos Aires o mejor por la cantidad de habitantes que tenemos por la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene por el presupuesto que maneja por el potencial que tiene Avellaneda y ha tenido históricamente Avellaneda por lo tanto y por su cercanía con la capital estamos a 5 minutos del obelisco esto es un privilegio ahora Luis yo te decía a ver porque desde mi infancia bueno Marcelo va a ver a Racing yo te entiendo pero en mi infancia siempre fui a Avellaneda hasta nos rateábamos tuviste que nombrar a Racing en esta semana también muy emotiva para nosotros gracias hasta ahora no me dijo nada no, no, no en serio nunca no dijiste nada no lo abrazaste bueno trajo la corbata celeste el productor estaba iba a ser testigo no, pero te quiero decir hasta en el colegio íbamos de Quilmen nos rateamos a Avellaneda de Bernal a Avellaneda claro y a mi me da la impresión en todos estos años décadas que Avellaneda es como que del conurbano lo que menos crece es una ciudad que en algunos lados parece como que le falta infraestructura vieja podría estar mucho más arriba y hay infraestructura de base que se ha trabajado poco en los últimos 30 años la imagen de una ciudad fabril que dejó ese fabril y que a la que la agarró la crisis 1 la crisis 2 la crisis 3 todos los ciclos económicos que nosotros hemos contado desde acá los ha vivido Avellaneda Luis, te queremos agradecer y además quiero decir algo Luis es un tipo un gran laburador gracias más allá del tema periodístico hizo maravillas con el colegio de Racing es insistente soy insistidor me decía vení, vení, vení y yo viste un día fui y me quedé maravillado no, con el campo de de la Tita Matiusi lo empezamos con los hinchas antes que el colegio todavía y ahora estamos y ahora estamos trabajando yo entre bambalinas porque no quiero que se mezclen las cosas no quiero que se mezcle la educación con la política partidaria en la escuela de oficios que es algo que todavía me queda terminar y me estoy comprometido a terminar que está en el periodo de Tita Matiusi junto con el grupo Scout y vas a tener que caminar si, si, si está más delgado estás más delgado si, si estoy caminando mucho más y haciendo más ejercicio también bueno, te felicitamos y sos un ejemplo muchísimas gracias espero que sigan diciendo lo mismo dentro de 8 años seguro conociéndote a vos gracias muchas gracias sabemos que le vas a poner toda la onda bueno uy, mirá Sergio la verdad es que estoy muy feliz de estar con ustedes y quiero responderles a Chicana de Nicolás Dujovne que dice que yo no tengo propuestas y quiero decirles que voy a basar esta campaña en tres puntos fundamentales para recomponer el diálogo que son punto y coma punto seguido punto y aparte porque ¿qué sería una conversación sin la pausa necesaria que proponen esos puntos? ¿sigues caminando por la avenida del medio? la verdad es que sigo caminando y ¿sabés cuál es la diferencia entre la baña y yo? que yo no uso la sandalia con media porque te genera un olor a pata la media con la sandalia que es tremenda así que la baña es un viejo bueno, a ver Sergio Ariel vení ¿cómo les va? ¿cómo andas? Ariel es solo una muestra le doy es una pequeña muestra un grande vamos a la carta acá ¿viste? ¿estraño? ¿sabés que extraño? también no voy a hacer fuerza una barra un traje vos que tenés influencia yo que hablo con la gente de arriba voy a pedir que habilitemos una barra de traje es algo para para brindar para ir bueno se suma a partir de ahora en serio te queremos mucho siempre hemos tenido una excelente relación les quiero anunciar que no voy a ser candidato por las dudas por las dudas y además bueno se suma va a ser un año es un año muy intenso recién estamos empezando el mes de abril y bueno un poquito de oxígeno nos va a traer todos los médicos que están necesarios bienvenido muchas gracias por el recibimiento no al contrario vamos a ir de gira con Tarico si también mirá que mañana viajo a Chaco ah si viste ah ya he prestado venite venite a la gira de Fátima que ahí vamos a estar bueno además fue un gran éxito en Córdoba en Carlos Fátima si si un gran verano bien muy bien felicitaciones muchas gracias bueno Sergio que lío que armaste si si con el fiscal arrepentido un fiscal que se arrepiente mamita ya viene Jorge Lanata dale boludo en serio o sea se fueron a la mierda hoy con el horario joder puta bueno aguanta esperá yo quiero felicitar en serio Marcelo bien merecido el campeonato fueron los mejores gracias gracias como salieron como ganó eso ganamos 3 a 0 contra el deportivo bicentenario no sé como se llama ese equipo 4 a 1 bueno así se empieza bueno vamos ya está la nata ya está la nata el miércoles próximo como siempre estamos acá nuestro compromiso con vos y